Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Oigan, les traigo este chisme. No hay muchas capturas, o sea, sí hay, pero la historia comienza así. Bueno, toda la historia comienza con una cuenta de Instagram que yo tengo, aparte de esta, donde yo hago roleplay. Ahí conocí a una chica, pongámosle Pau. Pau y yo con el tiempo de hablar nos hicimos amigas buenas y siempre roleaba con ella. Pero yo tengo un ex con el cual también roleaba. Pongámosle Mateo. Entonces se me ocurrió la genial idea de crear un grupo de rol donde estamos Pau, Mateo y yo. Empezamos a conversar y como Mateo es un vendido de mierda, se puso a coquetear con Pau, lo cual no me molestó, puesto que Mateo ya no es mi pareja hace mucho, mucho tiempo. Pero el problema es que Pau tenía pareja. Pongámosle Juan. Bueno, aquí abro espacio para decir que Pau y Juan eran mi pareja favorita. Siempre quise una pareja como ellos, tan lindos y también unidos. Se notaba de lejos que Juan amaba demasiado a Pau, aunque pues yo nunca había conocido bien a Juan. Entonces aquí empieza el infierno. Yo me enojé y le dije a Mateo, ¡Ew! ¿Pau tiene novio? Y la perra de Pau dijo, yo puedo hacer lo que quiera o algo así. Tengo memoria mala por mi EPT. Pero bueno, tipo así lo dijo. Y entonces, bueno, me enojé bastante. Así que le dije a Pau que bloqueé a Mateo por obvias razones. Pau se puso re a la defensiva y se puso a gritarme. Y yo me puse a llorar, lo cual les escribía a Mateo y Pau por igual para que dejen de joder. Pero ellos se pusieron a decir que los estaba manipulando y que de... Así que me llegó altamente y lo dejé todo así, yo molestada con los dos. Pasó una noche y a la siguiente me llega el mensaje de Mateo diciendo, Pau me bloqueó. Todo lo armaste tú, ¿no es así? Y yo, ¿de qué? No sé, pregúntale tú y no me jodas. Y él me dijo la peor confesión que pensé escuchar. Pau me manda nudes, fotos y videos. Ella es tan hermosa. Es una lástima que sea infiel. Y yo juro que quedé en shock. Entonces llamó Pau y yo le dije de lo que me enteré. Ella me empezó a victimizar. Y yo, yo juro que por ella era mi amiga. Yo no iba a decir ni pío. Pero entonces me llegan más mensajes reveladores de Mateo. Resulta que los dos idiotas se la habían pasado la noche hablando mal de mí. Así es, mi mejor amiga, la que tanto quería y respetaba, hablando mal de mí. Todo hasta mis secretos. Todo con Mateo. Así que exploté y le empecé a insultar mucho. Reírme de ella y decirle lo perra que es ella. Se lo merece. Y ella de que, perdón, tú sabes que estoy en terapia. No le digas nada a mi novio. Yo le dije, te lo digo como peruana que soy. Te cagaste. Le voy a decir todo a Juan. Ella simplemente se limitó a decirme, vete a la mierda. Me colgó y me bloqueó. Entonces yo fui en chinga corriendo a buscar cómo comunicarme con Juan por como media hora hasta que lo logré. Así que le mandé todo. Todas las capturas, todas las revelaciones e hicimos llamada incluida, donde yo lo ponía más a detalle. Él quedó destrozado y ya. Le pedí perdón y todo. Me agradeció y ya. Pero aquí entra lo peor que me pasó, solo por mostrar la infidelidad. La mamá de Pau me escribió un comentario en mi última foto en Instagram, el cual borré por obvias razones. Donde me decía, y cito, usted no tiene por qué haberse metido con Pau. Yo la voy a joder. Usted no sabe con quién se ha metido. Todo súper agresivo. Yo juro que me asusté muchísimo. Así que le escribí por Instagram y la vieja loca me dijo que me iba a denunciar con la Interpol. Que porque tenía que difundir fotos de su hija. Cosa que jamás hice. Así que me empecé a reír. Le dije que tenía a la persona equivocada y me bloqueó. En fin, ese fue mi chismesote. Lo más loco que me pasó en mucho tiempo. De revelar una infidelidad a que me amenacen con denunciarme a la Interpol. Y estos son los mensajes con su amiga Pau. Donde él reclama lo que hizo su mamá. Ay, Pau. Qué feo que mandes a tu mamá amenazarme. Dile la verdad al menos. Soy una menor de edad. Por favor, olvídense de mí y hablen con los verdaderos responsables que yo no tengo nada que ver y no tengo nudes tuyas. Púdrete. Ya, pero ¿me arruinas la vida y luego quieres salir así? Al menos di la verdad. No. Pero al menos di la verdad. Y adivina qué. No digas que soy una pederasta. Mi mamá está a mi favor. Tengo 15 años. Eso no lo dije. Posta. Tu mamá me dijo eso. Que soy una pederasta. Y que ando difundiendo. Cosa que jamás hice. No haría. Ni. Así que perdóname, Pau. Pero no soy una pederasta. Pues no lo eres. Pero sí, eres mala. Entonces no anden diciendo que me van a denunciar con la Interpol. Y muy recorosa. Y muy recorosa. Porque ya no está con alguien como tú. Tan malvada y mentirosa. Piensa lo que quieras. Pero tú no eres más que una perra mentirosa. Y te vas a morir sola. Porque absolutamente nadie te quiere. Eres una mimada y una pésima persona. La envidia que me tiene se te nota hasta en el hablar. Te odio mucho. Eres una mierda. Bueno, yo como siempre no había leído las capturas. Solamente me había quedado con el contexto. Entonces no sabía que era menor de edad. Y le pregunté. ¿Por qué? Porque estaba hablando de nudes. Y yo dije. Oh, no. Yo no me quiero meter en problemas. Y le dije. ¿Tú tienes esas fotos? Me dijo. No. A mí solamente me comentó Mateo. Que se las había mandado. O sea, nunca se las mostró. Solamente le dijo. Pau me mandó fotos. Pero no se las mostró. Digo. Bueno. Uf. Porque eso de nudes y menores de edad. Está penadísimo. Así que ni ella ni yo tenemos esas mentadas fotos. Nada más para aclarar, ¿verdad? Yo no tengo nada que me esculquen. Y chicas. Tengan cuidado a quien le mandan esas fotos. Miren. A este sinvergüenza. Así como se lo platicó a ella. Se lo debe haber platicado. A quién sabes cuántos más. Y quién sabe por dónde andarán esas fotos. Así que. Tengan mucho cuidado. Con quién comparten. Esas cosas. Esas cosas. Esas cosas. Esas cosas.